Este lunes arrancó la Vuelta Ciclística Guatemala en su edición 55 con una grata sorpresa para todos los guatemaltecos. Manuel Rodas ha consagrado en esta primera etapa de la contrarreloj que contó con 42.8 kilómetros, iniciando en el kilómetro 63 de la autopista Puerto Quetzal y finalizando acá en el parte central del puerto de San José. Manuel Rodas registró un tiempo de 51 minutos y 55 segundos para pulverizar a todos sus competidores y quedarse en el primer lugar de esta etapa y vestirse ya con el mailot de la Vuelta Ciclística Guatemala. Segundo lugar para el canaierse Guillermo Boboán con un tiempo de 54 minutos y 55 segundos exactos, tres minutos después del quetzalteco Manuel Rodas. Y en tercer lugar finalizó el costarricense Román Villalobos para cerrar el podio a un tiempo de 3 minutos y 13 segundos de Manuel. Cuarto lugar para el guatemalteco también Walter Escobar a un tiempo de 3 minutos con 28 segundos. Y quinto lugar finalizó Brian Ríos con una estupenda también carrera a 3 minutos con 30 segundos. Así que Manuel Rodas saldrá este martes como líder de la Vuelta General a Guatemala, que estará saliendo de Guatemala hacia lo que será Teculután para la segunda etapa, en la cual ya se espera que se empiece a ver los fuertes que estarán peleando por esta Vuelta Ciclística Guatemala. Yo había tenido ya la oportunidad de correr con varios de los corredores que estaban hoy como favoritos y como especialistas, en el caso de la gente de Venezuela, de Canadá y de México, en algunas carreras internacionales, y sabía que estaba en capacidad de poderles ganar. Sin embargo, pues uno a veces nunca hay que darse por ganador hasta no cruzar la meta. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que podías ganar la etapa? Hasta que terminamos, hasta que pasamos la línea final. Lamentablemente no contamos con comunicación en estas carreras. Es difícil llevar un control de tiempo. Pero atrás traía a mi entrenador con el vehículo, que traíamos una seña de que él me iba a hacer con el cárcel del carro a la hora de ver si venía bien o no. Y pues toda la vida él me venía haciendo la seña de que sí. Entonces solo era de mantener el paso. 51-58 tu tiempo, ¿creías hacerlo eso? Creía estar por ahí, incluso un poco menos, pero como decía al principio, el clima está bastante pesado, demasiado calor. Pero así hubiera hecho una hora, mientras fuera el mejor tiempo, para mí era perfecto. Apenas hoy iniciamos y tenemos que saber llevarla con calma. Excelente carrera contra reloj la que ha llevado a cabo el equipo Cable DX de Croabaños con un tiempo de 2 horas 43 minutos y 31 segundos. Habrá que esperar si pueden mantener este ritmo en toda la Vuelta Ciclística Guatemala. En cámara Tony Duque, Juan Quinto Antiguo Esports.